Las barreras del lenguaje y la geografía se rompen cuando a través de estas obras se transmite el sentir de dos pueblos. 180 artistas aunados por Michael Ries llegaron desde las artes visuales con la solidaridad como bandera. Para mí estar en Cuba es un sueño y desde pequeño siempre había querido visitar porque estudiando arte en Puerto Rico yo usaba de referencia muchos carteles, arte, pintura de artistas cubanos y siempre fue una inspiración. Trasciende fronteras y une países, países que hemos estado ligados, Estados Unidos y Cuba, cultural, social, políticamente durante siglos vamos a estar claros y que nos volvemos a unir nosotros artistas como otros que lo han hecho en este proyecto que es yo creo que maravilloso. El arte rompe todo tipo de barreras, une a las personas, es como el lenguaje universal para unirnos a todos y ver la alegría de todas las personas aquí presentes es la intención y la misión de todos nosotros. Desde la región medio oeste de Estados Unidos y de Cuba toda, se pide con los recursos al alcance el cese del bloqueo. Uno de los objetivos de las reuniones que iniciaron en el país norteamericano y que en Cuba se desarrollan en varias ciudades. Es una herramienta eficaz para hacerle un huequito al bloqueo y aquí se está demostrando. Lo que se trata es eso, que a través de la cultura y el arte ambos pueblos se mantengan unidos. Se acaba de derrumbar ese muro que hay entre ambos pueblos. Una forma calmada de hacerlo todo y contribuir al levantamiento del bloqueo es a través del arte. Una forma muy calmada y mostrar el arte y traer personas a este tipo de encuentros. Así, el Boulevard Cienfeguero se viste de gala para recibir a quienes tienden puentes entre culturas y naciones, sobre todo para esos que traen cartas desde Ohio. Alien Armas Enríquez, Notisur.